¿Qué es la consulta con especialistas? Los cardiólogos, los cirujanos, los ginecólogos, el psiquiatra, para ellos no tenemos una demora. El que más demanda tenía creo que era el psiquiatra y era para Mayo. El problema que sí tenemos, pero no es un problema del Hospital de Cardona, sino es un problema nacional, que sabemos que no tenemos especialistas en el interior. Entonces lo que hacemos con los pocos que tenemos, no solamente en Soriano, sino en la región oeste, lo que tratamos de hacer es tratativas con otras unidades ejecutoras y es lo que se ha venido haciendo para poder ver los recursos que tenemos y poder brindarnos prestaciones entre una unidad y otra. Nuestro centro de referencia es el Hospital de Mercedes y las demoras, los especialistas que mayor presentan demoras son básicamente los traumatólogos y los oftalmolos. Pero bueno, una vez más, no hay especialistas que vengan al interior. Y Mercedes no solamente va a asistir al Hospital de Cardona, sino que tiene toda la otra línea para el lado de Dolores. Entonces se dificulta ese otorgamiento de fechas. Pero bueno, se han hecho tratativas como para poder ir mejorando eso a nivel local o a nivel regional. ¿A nivel local? ¿Ostalmólogo hay también? ¿Ostalmólogo en Mercedes? Sí. En Cardona no. Por hace no.